Ya se sacaron los guantes y se dijeron las verdades, las villanas. Una cena realmente impactante. Agárrense fuerte y vamos a ver qué ha pasado. Platos, platos, platos. 15 minutos pasando platos solo puede significar una cosa. Somos muchos y los regalos van a ser muy pocos. Dos cosas. Primero, pásame el pavo. La segunda, hay un mejor plan para conseguir los mejores regalos en estas fiestas. Cambiense a Verizon. Por ejemplo, nos dieron cuatro líneas por el precio de tres. Es como tener una línea gratis. Van a ahorrar un montón. Pásame las llaves, nos vamos ya a Verizon. Celebra las fiestas todos los días en Verizon. Ahora en Unlimited Welcome te llevas cuatro líneas por el precio de tres. Solo en Verizon. Uf, las cosas se están poniendo intensas. Cuánta energía, cuánta electricidad hay en esa casa. Y si así lo vivimos nosotros de este lado, imagínense lo que es estar ahí. Pues inmediatamente vamos a brincar a nuestra plática con Sabine para que nos cuente. Hay un dicho que dice, cuando soy bueno, soy bueno, pero cuando soy malo, soy mucho mejor. Y nadie es más perfecto para definir esa frase que nuestra bellísima y talentosísima villana Sabine Musiel. Bienvenida al show, Sabine. Amor de vivir a lo que te amo. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Volviste, Villanas 2. Ay, estoy feliz, estoy feliz. Gracias, gracias, gracias. A ti, a Rubén. La verdad es que para mí el estar con todo su equipo, con todo el equipo, con las villanas, ser parte de esto que se llama Secretos de Villanas y tomarme como una villana reconocida es lo máximo. Y las vivencias y las experiencias me rebasan en absoluto. Bueno, es que lo eres. Todo el crédito del mundo. Tienes una carrera increíble. De verdad que es un lujo estar contigo. Y qué emoción que nos acompañes una vez más. Pero vámonos directo al grano. Porque hoy, bueno, salieron unos bombazos. Es que tenemos que hablar. Porque esa cena estuvo intensa. Esa cena estuvo un poco intensa. Y yo quiero saber cuál es tu opinión sobre la conversación entre Cintia y Gaby. La verdad es que me choca. Me choca, la paso muy mal. Estos momentos de tensión, a mí me ponen mal. Me empiezan como a enfermar, ya sabes. Me empiezan a doler. Me empiezan a enojar muchísimo. Me dan ganas de salir corriendo. Me dan ganas de terminar con todo. Decir, ¿saben qué? Basta. Yo ya no quiero un alto, ¿no? Siento que hay cosas que se pueden tocar distinto. Sí, la comunicación es básica. Pero una comunicación inteligente. Una comunicación donde hay entendimiento. Donde hay corazón. Donde hay muchas cosas. No nada más ataque a lo bestia, a lo burdo. Nada más por joderle la vida al otro. ¿Tú crees que Cintia tenía razón con lo que le estaba diciendo a Gaby? Que estaba preocupada por los tragos que estaba tomando. Y su, ¿sabes? Cómo se estaba comportando. Pues mira, yo no sé si ella esté preocupada o no. Porque yo no estoy dentro de Cintia. Yo sí puedo decir que yo sí estoy preocupada. Pero que es algo que siempre he dicho que ese punto yo lo quiero tocar aparte y de una forma distinta, ¿no? Con quien tenga que ser hablado. Porque una cosa es el show y todo esto que vives. Y el atacar y el hacer el... Pero llega un momento en que hay cosas y hay temas que no se tocan. Y que son especiales. Y que no sabes qué fibras tan profundas puedes llegar a tocar. Que puedes causar un problema mayor. Yo creo que hay algo importante que yo sé que a ti te interesa siempre aclarar y mantenerlo. Y lo has dicho siempre y ha sido muy clara al respecto. Pero ella hizo un comentario. ¿Qué Gaby o Cintia? Gaby te hizo un comentario donde te mencionó que tú habías estado en Oceánica. Ah, sí. Sí. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de eso? Porque sabemos que tú lo has hablado. Pero en el momento en que lo hizo habló como de adicción o como de borrachera, de fiesta. Y yo creo que mucha gente que ni siquiera entiende ese comentario. Sí. Yo creo que ese comentario está mal hecho. Yo creo que es un comentario por herir o por lastimar. Cosa que a mí no me hace. Porque para mí es un orgullo poder decir que yo me fui a un centro como esos. La verdad es que yo lo hice por una codependencia. Porque yo estaba en una relación donde no podía salir, donde me estaba afectando. Donde yo ya estaba viviendo en mi cama. Ahora sí que tenía arraigo domiciliario voluntario. Y decidí salir de esa vida. Entonces para mí es un orgullo poder decir que yo estaba ahí. Yo sí creo que en lugar de escupir algo como para dañar. Debes de ver primero lo que tienes adentro y tus problemas reales. Y tú qué necesitas antes de tratar de atarrar a los demás. ¿Cómo te sientes de ser parte de esta franquicia con todas esas mujeres? Uf, es un honor. Me rebasa ver a dónde hemos llegado con esta franquicia. Ver los logros, ver la gente, ver los premios. Ver cómo empezó, como este sueño de guau, sí, villanas. Y suena increíble. Y a dónde nos vamos. Que sea Tulum, que sea Cabos, no sé qué. Y de repente a terminar en una mansión de reyes, ¿no? Donde cuentas este cuento de hadas y demonios y de brujas y de, ¿sabes? Que se sale, es como este cuento de Hansel y Gretel o de hechicería o de cosas mágicas. Donde tú puedes ser protagonista, antagonista. Puedes no existir, puedes existir, puedes ser lo que tú quieras aquí. Y todo está premiado. Porque además te puedes portar mal y está premiado. Y que yo pueda estar con estas figuras. Pues es que tengo que decirlas a todas. Y no quiero que se me olvide ninguna. Y aunque somos seis o siete. Yo, yo, esto de live. Te permíteme. Permíteme, no quiero. No la quiero regar, pero son siete. Somos siete, son siete. Ok, es que yo no me estaba contando a mí misma. La que se la saca de la manga. Pero no, el que tú y Rubén hayan pensado en mí. Y poder estar junto a estas grandes figuras. Y tener esta producción, que es una producción cálida. Que es una producción que dices, Dios mío. Ojalá hubiera de estas producciones muchas más en el mundo. Donde se entregan, te dan todo. Te llenan de amor, de cariño. Donde lo único que ven es por ti. Para que estés bien, para que tú puedas dar lo mejor. Para mí es un sueño. Es que para nosotros es un lujo que ustedes, que con las carreras que tienen, villanas icónicas. Lleguen y abran sus corazones. Y de verdad, se abran a hacer relaciones reales. Y a compartir sus experiencias. Y que la audiencia y nosotros, porque vamos aprendiendo con ustedes. Te digo una cosa, que es maravilloso. No sé cómo explicarlo, porque de repente te toca hablar de temas fuertes. Y hay quien se pueda cerrar o quien no. Pero todo lo que puedes sacar, liberarte, aprender, recibir. Y mientras más te vas abriendo, o más vas haciendo, más te vas llenando. Y más te vas transformando. Y eso no lo regala más que vivir aquí con ustedes todo esto. Es una bomba, es una magia. Y estar en un castillo y como princesas. Bueno, yo a lo mejor no me he visto como princesa. Pero sí me siento como princesa en la cama. Ya sabes. Es una delicia. Y yo la verdad es que ojalá que hubieran muchas villanas maravillosas en la actuación en México, en el mundo, que puedan participar en este programa. Porque lo que te llevas de experiencia de vida no te lo va a regalar ningún otro programa. Por más que te critiquen. Pero, ¿pero cómo? Se prestan para que les paguen, para que hagan una cosa así. ¡Préstense! Y saquen todo y aprovechen. Es una gran terapia, es un gran regalo que Diosito, ustedes y la vida nos están dando. A ti. Y bueno, yo creo que no hay mejor forma de terminar el show hoy. Pero dándote las gracias, obviamente, por estar aquí sentada compartiendo un ratito con nosotros. Y tú hablas de las bombas que sueltan. No pueden olvidar que todas las semanas hay un episodio nuevo de Secretos de Villana justo aquí en Canela TV. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Gracias. Hola. Como productor ejecutivo, la conectividad es clave para mantenerme en movimiento y no perderme de ninguna villanía. Es por eso que utilizo Verizon, la red en la que América confía. Además, te van a encantar sus planes flexibles porque con My Plan de Verizon eliges exactamente lo que quieres y pagas solo por lo que necesitas. Durante estas fiestas en Verizon puedes ahorrar en regalos para toda la familia. Y con su red 5G, todos pueden disfrutar de su contenido favorito en HD, estén donde estén. Como Secretos de Villanas, claro está. Además, si te cambias a Verizon en el plan Unlimited Welcome, puedes obtener 4 líneas por el precio de 3. Es como tener una línea completamente gratis. Vas a ahorrar un montón. Así que ya lo sabes, celebra las fiestas todos los días en Verizon con las mejores ofertas en teléfonos nuevos, grandes ahorros en planes ilimitados, lo último en accesorios y muchísimo más. No te lo pierdas. Visita tu tienda de Verizon más cercana hoy. Platos, platos, platos. 15 minutos pasando platos solo puede significar una cosa. Somos muchos y los regalos van a ser muy pocos. Dos cosas. Primero, pásame el pavo. La segunda, hay un mejor plan para conseguir los mejores regalos en estas fiestas. Cambiense a Verizon. Por ejemplo, nos dieron 4 líneas por el precio de 3. Es como tener una línea gratis. Van a ahorrar un montón. Pásame las llaves, nos vamos ya a Verizon. Celebra las fiestas todos los días en Verizon. Ahora en Unlimited Welcome te llevas 4 líneas por el precio de 3. Solo en Verizon. Ya es hora de despedirnos, pero el espectáculo continúa. Porque en el próximo episodio de nuestro After Show vamos a tener otra invitada para hablar más sobre secretos de villanas. Estás invitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.